Una mujer muerta que finalmente ahora se investiga por femicidio, pero hubo otro a principios de año. El primer femicidio del año que ocurrió en San Carlos cuando un hombre de 75 años mató a balazos a su ex esposa de 69, hiriendo también a un cuñado y después decidió suicidarse. La víctima fue identificada como Isabel Ríos, quien fue asesinada el día viernes 26 de enero en el interior de su casa, que está situada, recordemos, en la calle Don Bosco, al 265. Esto pertenece a Eugenio Augustos, en el departamento de San Carlos. El agresor fue su ex esposo, un hombre que ha sido identificado como Pedro Reyes. Todo ocurrió en momentos que la víctima se encontraba en su domicilio junto a otros familiares, ya que ella estaba por mudarse en medio de un proceso de separación, que había comenzado, recordemos, hace un tiempo. El agresor llegó a la vivienda después de un breve diálogo con la mujer dentro de la habitación, sorpresivamente sacó el arma y la asesinó, dándole tres balazos. Además, recordemos que le disparó al ex cuñado y tras este hecho, lo que sabemos es que el hombre se quitó finalmente la vida. Así que con esto son dos los femicidios ocurridos en tan poco tiempo en la provincia de Mendoza. El primero en el departamento de San Carlos y el segundo en Rivadavia. El segundo en el departamento de San Carlos y el segundo en el departamento de San Carlos.